Levanta tu cabeza arriba, mirando por el cielo Entrando a las nubes escondidas, el sol brilla y brillará Y el sol brillará Eso mamá, dale mambo, vueltas de tu vida No te rinda, vive libre aquí Cuando me llame, no me llame Eso me llame Give me that lemon, porque Come like, give me that, give me that lemon blush, baby Oh, dress up, lemon blush, baby Give me that, give me that, give me that, baby Dress up, lemon blush, baby Ay, 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 ay buenas vibras Ay, 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 ay buenas vibras Amén 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 Amén